La gira de Gustavo Petro por el continente europeo sigue dando de qué hablar en el país, esta vez porque el candidato presidencial se habría reunido con la empresa que provee el software a la registraduría para las elecciones en un evento público. Miembros de la firma aclararon que no se tiene prevista una cita directa o privada. Sin embargo, por medio de un mensaje en Twitter, el expresidente Andrés Pastrana dijo Los motivos de la sospechosa reunión de Petro hoy en Madrid con el presidente de Indra, contratista y proveedor de software de la registraduría y el Consejo Nacional Electoral deben aclararse al país de cara a las elecciones. Cuatro horas después volvió a trinar pidiendo al Consejo Nacional Electoral y a la registraduría un pronunciamiento sobre el posible encuentro que habría sostenido Petro en una parada más de su gira internacional y agregó ¿Quién es el funcionario y qué piensa discutir en la reunión con el señor Petro? Otro en pronunciarse por Twitter fue el candidato presidencial por el partido conservador David Barguil. La reunión de Petro con la compañía que maneja el software de la registraduría debe ser explicada con claridad. No puede haber suspicaces de ninguna naturaleza en eso. Esperamos explicación de la registraduría.